...por su equipo, con muchos recreativistas también en las gradas de Chapín y un partido precioso al que han respondido los jugadores desde el primer minuto. De hecho, el equipo local, el Jerez Deportivo, ha entrado con el turbo en el partido porque antes del primer minuto ya contabilizamos un par de llegadas. La primera de Camuñas, cuyo centro muere en córner y fruto de ese córner el primer disparo a portería es de Pedro Ríos después de que toque Moreno y detiene Luque. La primera llegada del recreativo la afirma aquí presente Viqueira. Falta que sin problemas detiene Julio Iglesias. Viqueira ha tenido muchos problemas para desenvolverse con Castaño permanentemente sobre él. Otro disparo del recreativo es Gastón Casas que envía fuera. Los entrenadores Lucas Alcaraz y Marcelino se aplicaban continuamente en esa presión en el centro del campo antes de que ese partido se desatascase. Lo hemos visto en la jugada de la clave. Es esta la progresión de Dani Bautista, el apoyo en Gastón Casas. Por cierto, gran partido del argentino supliendo a Uche. Una buena noticia, porque sin el pichichi no es fácil. No ha marcado, pero gran partido de Gastón Casas en los movimientos. Para nosotros Uche es muy importante, pero tenemos tres delanteros muy buenos y yo creo que lo van a demostrar a partir de ahora. Esto es una contra de manual, Vicente. Sí, yo creo que ha salido, como tú dices, de manual. Ha salido perfecto como uno quiere hacer las contras y por muy poquito no ha terminado un gol. Digamos que a los puntos en esta primera parte yo creo que el Jerez Deportivo ha sido mejor. Ismael jugada por la izquierda. Después sería decisivo su disparo, rebota en la defensa y termina con el lanzamiento de Mendoza adornándose un poquito. Luque ataja el balón. La pelea de Rossu ante Gerard, que no ha estado precisamente muy afortunado hoy, permite ese lanzamiento de Héctor. Y la buena respuesta de Julio Iglesias. Luque ha sido papá hoy, Julio, ¿no? Todavía no, lo he llamado hace un rato y todavía estaba la mujer en el hospital, pero todavía no había dado a luz. Fijaos si el partido es de ida y vuelta, que de la misma jugada nace la contra del Jerez. Otra conexión entre Pedro Ríos y Geijo. Buen lanzamiento, que también esta vez se va un poquito desviado. Y terminamos la primera parte con ese boleón de Viqueira, al que falla Gerard. Viqueira nunca es un boleón, es un balón a seguir. En este caso era un boleón. Más avanzado. Vaya Gerard. Y el disparo de Gastón Casas lo detiene Julio Iglesias. Aunque me duele a ser un boleón. Gracias. Minuto 7 de la segunda parte. Gastón Casas encuentra el espacio y Rossu se mide a Julio Iglesias. Le supera, pero el balón lo envía fuera el rumano. Gran ocasión. Más tarde no fallaría. No suele hacerlo ahí, es un golista muy frío. Minuto 15. Moreno remata y sobre la línea, sin discusión, detiene Luque. Lo vais a ver repetido. Ha estado cerquita del gol. O sea, estabais agarrando los capitanes ahí, por lo que he visto, ¿eh? Y balón sobre la raya, parece, claro. A mí el campo me ha dado la impresión de que lo atajaba dentro y que luego caía sobre la raya, ¿no? Minuto 15, jugada de Pedro Ríos, que termina con ese disparo de Ismael, que Geira al cuerpo perfecto, tiene mucha suerte porque el balón pasa entre un montón de piernas, imposible para López. Pero el escorzo es buenísimo. Sí, sí, sí. Sorprende a todos con ese disparo. Segundo gol de Ismael esta temporada. Yo particularmente pienso que ha sido un golazo. Sí. 25 de la segunda parte. La reacción del equipo visitante es inmediata. Lo primero que encontramos es ese disparo de Viqueira, que ataja Julio Iglesias. Minuto 27. Otra opción esta vez para Gastón Casas, que hace el movimiento perfecto, pero dispara mal, con su pierna derecha. Y nos desplazamos a una nueva jugada de Ismael. Gran jugada individual, que va a terminar en caída, solicitada como penalti por Ismael. Lo veremos luego como polémica, porque nos desplazamos al minuto 40. Viqueira se deshace de Castaño y conecta con Rosu, que esta vez llega al corazón del área pequeña y no falla. Uno, uno. ¿Otro pase de gol para la colección, maestro? Bueno, otro que nos queda ahí. Pero bueno, el partido para mí ha sido muy complicado, porque la verdad que Sergio Castaño está apretando mucho. Pero bueno, tiene la oportunidad de darle paso a Rosu y ha sido gol. Media docena de goles ya para Rosu. Antes de terminar el partido, un par de ocasiones para el Jerez. Esa es libre directo que lanza Pedro Ríos. Detiene Luque. Y ya al filo del minuto 45. Pedro Ríos encuentra a Geijo. Pero su disparo lo detiene Luque. No hay más que decir. Empate a uno. Yo diría que todos contentos. 43 puntos el Jerez. Campeón de invierno ya. 37 el Rey, creo. 42, 42 el Jerez, ¿no? Sí, sí, 42. 42. Muchísimas gracias.